hola a todos antes de comenzar el vídeo quería darle las gracias a todos los que están suscrito al canal porque hemos llegado a los 50 suscriptores creo que ahorita estamos como a 53 y pues quería darle las gracias porque ahí va creciendo el canal así que no olviden suscribirse para que continuamos creciendo dejen un me gusta y su comentario y vamos directo al vídeo hoy estaremos hablando sobre el capitán américa verdadero nombre steve rogers este héroe es muy conocido como parte de los vengadores y es un héroe muy popular gracias a los cómics y películas el capitán steve rogers es a veces conocido como el primer vengador originalmente él fue rechazado por el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial debido a su cuerpo frágil y diversos problemas de salud después de eso rogers entró de forma voluntaria al proyecto renacimiento donde fue dado el suero del súper soldado y en él fue un éxito transformando su cuerpo y llevándolo a la cima del potencial humano capitán américa ayudó a ganar la segunda guerra mundial pero no antes de ser perdido en acción quedando en un tipo de animación suspendida por décadas al quedar congelado en un mar de hielo y fue descongelado en la época moderna rogers también fue entrenado física y mentalmente para sacar el mejor uso de su cuerpo perfecto aunque una de las cosas más impresionantes del capitán américa es su espíritu y valor en una escala del poder donde uno es deficiente y en algunos casos menos que un humano ordinario y 7 es lo máximo una cantidad incalculable el capitán américa tiene un 3 en inteligencia un 3 en fuerza un 2 en velocidad un 3 en durabilidad un 1 en proyección de energía y un 6 en habilidad de combate aunque en ocasiones las capacidades del capitán américa varian en los cómics y películas básicamente el capitán américa es lo más fuerte rápido y perfecto que se puede llegar a ser mientras aún se es un humano en palabras sencillas él no es un superhumano comparado con otros superhéroes sus habilidades y poderes sonarán un poco menos super pues él solo está en la cima de la humanidad su fisiología es definitiva así que aunque viviera de forma no muy sana no engordaría no se alentaría ni volvería más débil en ningún aspecto posee fuerza humana máxima siendo capaz de levantar 300 kilos constantemente y presionar 500 kilogramos como calentamiento tiene máxima velocidad humana así que es capaz de correr a 48 kilómetros por hora por periodos sostenidos ahora todos quieren llamar la atención tiene gran durabilidad siendo capaz de sostener golpes y castigo que dañarían a un humano ordinario tienen una agilidad de la cima del potencial humano y sus reflejos son 10 veces mejores que los de un humano ordinario volviéndolo capaz de esquivar balas su aguante o estamina es excepcional es inmune a todo es inmune a todo patógeno enfermedad e infección al igual que es muy resistente a ser noqueado y resiste la sugestión hipnótica aunque no es inmune al igual que sana heridas mucho más rápido que un humano ordinario el capitán américa también puede aprender de forma acelerada tiene memoria fotográfica al igual que puede llegar a ser un maestro con cualquier tipo de arma en solo segundos los pensamientos dentro de mi mente son un enigma tiene sentidos mejorados y el suero del super soldado detiene el envejecimiento debido a que tiene células perfectas y aparte de sus poderes tiene muchas habilidades como el que es un maestro táctico y estratega es un maestro es un maestro en artes marciales maestro acróbata luchador de escudo y tiene una voluntad indomable el capitán también es un retratista profesional es un experto hackeador un experto de espadachín y con armas de fuego el capitán el capitán el capitán ya cabron hable bien el capitán américa no tiene tantas debilidades pero su debilidad más grande es su ego y su necesidad de ser un líder aparte de eso simplemente no tiene ataques destructivos o de largo alcance y pues no es súper y aunque sea casi perfecto solo es un humano gracias por ver el vídeo suscríbete y nos vemos en el próximo bye